Yo era el abandono, y aunque tú marraste mis ilusiones, en vez de maldecirte tu gusto y color, y en mis sueños te colmó, y en mis sueños te colmó bendiciones. Yo sufro la inmensa pena de vuestra vida, siento el dolor profundo en tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!